Hoy, donde esta noticia impactó al mundo de la lucha libre. Tuvimos muchas superestrellas, como repito, Shelton Benjamin, Dolph Ziggler, Elias, Alia, entre otros. Un día triste en el mundo del wrestling. Muchos fanáticos estamos un poquito sorprendidos que WWE haga decidido eliminar a esta superestrella, sacarla fuera de la lucha libre, y yo no esperaba que Dolph Ziggler y Shelton Benjamin fueran los... Yo no esperaba esos dos. Vamos a ver, señores de la lista. Hay más superestrellas que fueron eliminadas. Esta más te mencioné, unos cuantos. Vamos a correr por la lista de superestrellas que fueron eliminadas hoy. Por ejemplo, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, Elias, Mustafa Ali, Emma, Macad Moss, Alia, la chica, Top Dollar, Rick Boost, Shanky, Manzo, Menzor, Quincy Miller, Dana Brooke, entre otros. Esos fueron los más importantes que fueron eliminados hoy en WWE. Y para nadie es un secreto, yo reporté esta noticia hace un par de días atrás, donde yo dije, van a despedir superestrellas. Empezaron la semana pasada con despedir gente que trabajan en las oficinas, y esta semana decidieron despedir a muchas superestrellas como Dolph Ziggler y Shelton Benjamin. Aprende tu like, ater la campana, rumbo a 30.000 suscriptores, señores. Esta noticia, señores, me duele bastante porque son familias que acaban de despedir. Son familias que llevan comida a la mesa con este trabajo, la acaban de despedir. Pero yo sé que gente como Dolph Ziggler, gente como Shelton Benjamin, tienen un nombre hecho. Ellos pueden ir a AEW, pueden ir a Japón, pueden ir a México, y pueden seguir peleando y hacer dinero. Pero creo que lo que más me duele son superestrellas que no tengan sus nombres hechos. Como Alía, como Elías, como Rick Booth, como Shankin, Mansoor. Todas esas superestrellas que son nuevos, que no han podido crear su propio nombre fuerte, van a sufrir. Un saludo para Juan Camilo y para Ricardo, que están conectados ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué WWE lo anunció hoy jueves y no mañana viernes o cualquier otro día? Bueno, usualmente el jueves es un día muy bueno para anunciar estos despedidos. Porque así las superestrellas no tienen que viajar para SmackDown, para mañana viernes. O los lunes por Monday Night Raw no tienen que viajar para la arena de Monday Night Raw. Pero, usualmente, como dice aquí la página de CBS, dice aquí, WWE anunció el jueves por la mañana que en SmackDown pasaría de Fox a la USA Network a partir del 24 de octubre del año 2024. Ok, como parte de un acuerdo de 5 años entre WWE y NBCUniversa. WWE también presentará 4 especiales de la cadena NBC en horario estelar como parte del acuerdo. La USA Network actualmente transmite Monday Night Raw y NXT. So, Monday Night Raw es el lunes por la noche y NXT por los martes. Según informa, ambos saldrán de la cadena, según reporta The Hollywood Reporter. So, la USA Network está tomando los poderes de todas las programaciones de WWE. So, ellos tienen Monday Night Raw, van a tener NXT y van a tener ahora SmackDown. Van a tener los 3. Entonces, y para nadie es un secreto, señores, se acaba de anunciar también el nuevo lanzamiento de TKO. Y yo sabía, cuando se diera de que esta alianza de TKO con WWE y la UFC, iban a haber muchos despedidos. Eso ya lo sabíamos todos. Para nadie es un secreto, Endeavor, que es la dueña de la UFC y de la WWE, han creado esta empresa en conjunto llamada TKO. TKO, donde básicamente TKO es una fusión, es una fusión muy interesante. Porque ya se han dicho conversaciones de que ellos van a tratar de traer peleadores de la UFC a la WWE y también van a traer luchadores de la WWE a la UFC. No tienen que pelear, no tienen que estar en un ring de lucha libre, no tienen que estar en una pelea en la UFC. Ellos nada más tienen que traerlo, mezclar, por ejemplo, puede ser que aparezca un John Cena una noche en la UFC, al lado de un peleador que está apoyando. Pueden hacer una manera de mercadeo para unir los dos fanáticos. Claro, el propio Dana White dijo en una entrevista que los fanáticos de la UFC no necesariamente son fanáticos de la WWE y viceversa. Esto lo dijo Dana White. No podemos cerrar los ojos y esperar que los dos fanaticadas se unan. Y yo entiendo esa ideología de Dana White. Pero repito, señores, volviendo al tema original, gente ha sido despedida. Superestrellas que no la estaban utilizando en televisión fueron despedidas. Si tú te das cuenta, usualmente ellos despiden superestrellas que no la están utilizando en televisión. Televisión. Dove Ziegler no tenía un papel en televisión. Shelter Benjamin no tenía un papel en televisión. Rick Booth no tenía un papel en televisión activo. Claro, creo que si no me equivoco, Rick Booth estaba lesionado. Él estaba fuera de acción. Pero usualmente todas estas superestrellas que acaban de eliminar. No sé si mencioné también a Emma. Emma fue despedida. Mustafa Lee fue despedido. Todas estas superestrellas no tienen ningún rol en televisión ahora mismo. Están como afuera en la línea. WWE hizo esto para cortar el budget, el dinero. Porque usualmente tienen que entender algo. Si yo tengo este grupo de superestrellas aquí, que no me están haciendo nada, no me están produciendo dinero, no están vendiendo mercancía. ¿Para qué yo lo voy a tener pagándole? Y botando dinero por la basura. ¿Tú me entiendes? Esto fue una estrategia de negocio. Puede ser que ahora que ellos están limpiando el budget. ¡Pan...